Uno, dos, tres, y ¡vamos! ¡Oh, baby! ¡Vamos a bailar! ¡Oh, baby! ¡Vamos a gozar! Si no te vean, salir a bailar, si se baila, si se barra, y ahí escucharás, el baile del sacadillo, oigo sonido terremoto en Nueva York, te va a gustar, y con mar y sol, deja primero el pechito, y la madrina floresta, más, la traviescita y cantadora, No bailan, en Canisco no bailan, en Guerrero no bailan, con mucho sabor, en Colima no bailan, Estado de México bailan, y en Nuevo León no bailan, oh, 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 en California no bailan, En Arizona no bailan, en Nevada no bailan, desacadito, y bailen, bailen sin parar, y bailen, bailen sin descansar, en Guerrero calito, caram, desacadito, que rico está. ¡Sigue, sigue, sigue! Ernestina, ¿a dónde vas? La gente te quiere ver bailar Ernestina, dejarte saborear con este mujer Ernestina, goza ya, porque tu tiempo va a terminar Ernestina en el centro está, y él tuvo la acompañada Ya le aplaude, ya la goza Ya le aplaude, ya la goza Se mueve con estresa, se hace perder la goza La ropa se está quitando, el calor la está matando Parece como una diosa, pues todos la ven preciosa Quiere música, mil secas A estilo sonido, mister guerrero Ernestina, ¿a dónde vas? La gente te quiere ver bailar Ernestina, dejarte saborear con este mujer Ernestina, goza ya, porque tu tiempo va a terminar Ernestina en el centro está, y él tuvo la acompañada Ya le aplaude, ya la goza Ya le agarran, ya le agarran otra cosa Ya se mueve con estresa, ya se ve la cabeza La ropa se está quitando, el calor la está matando Parece como una diosa, pues todos la ven preciosa Viste guerrero No se ve la cabeza, ya la goza Ya le agarran otra cosa ¿Cómo dice? Se mueve con estresa, se hace perder la cabeza La ropa se está quitando, el calor la está matando Parece como una diosa, pues todos la ven preciosa Ya se va Una diosa de todos lados Un precioso